La edad del querer La edad del querer Que tu color no sea el mío Ni mi edad tenga tu primor Nos vamos a querer lo mismo Si en nuestras venas, cual un río Corre el destino del amor Quien sabe donde empieza o para La edad querida un poco rara Cuando en el corazón se graba Lo del querer Lo del querer Cuando haya de las diferencias El cuerpo vive sus violencias La piel sufriendo su impaciencia Es la edad del querer Cuando el deseo nos derriba Y la razón a la deriva Al grito de un vente conmigo Es la edad del querer La tierra se vuelve nublado Una mirada a la niñez Cuando se quiere no hay edades El alma cría tempestades Con fuego juega el querer Después de treinta o más Quien sabe Años de vueltas y de viajes Cuando me toque ojalá tarde De lo del querer Emigrar Ya no tendré valor Ni nada Más viejo que el tiempo seré Así es que a más no poder Mi amor como un desesperado Me agarró A lo del querer 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 La tierra Que el mi amor Acabada Gracias.